¡Ey, joder! ¡Hostia, ya! ¿Qué pasa, familia? Si que usted, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bienvenidos a un baile sensual de Cus que está sin camiseta y en pesones al aire. No, fuera coña. Bienvenidos, chicos, a un vídeo especial. Bienvenidos a un vídeo, bueno, de Halloween. Hoy es Halloween, ya sabéis. Y bueno, pues, también vais a tener en el canal... Vais a tener hoy tanto dos vídeos como un directo, más luego este vídeo adicional celebrando el Halloween sobre las 12 de la noche. Creo que lo subiré. Así que nada, simplemente deciros que os pongáis los cascos. Este vídeo, pues, es un vídeo que grabé con mi compañero y tortilla jugando al Outlast 2. Hay unos cuantos sustos, nos los pasamos muy bien, la verdad. Y nada, chavales, espero que disfrutéis de la experiencia, poneros los cascos y feliz Halloween. Continúo. Vamos allá. Ahí estamos. Este juego lo que da miedo es que tiene sonidos muy fuertes de repente, ¿sabes? ¿Viste eso? Bueno, pues hoy tenemos la cruz en llamas. El 1 acojonó, ¿eh? Acuérdate de Juan del DLC, ese que te perseguía, ¿eh? El hombre ese que estaba paranoico, de las bodas. Es una cruz al revés eso, ¿no? Sí, ¿no? No. Sí, ¿no? Es una espada al ase. Se oye raro el tío. Está como quejándose, ¿no? Dios, con ese bebé de puta madre, ¿eh? Vale, duele como que le duele, ¿no? Como que está quejándose, ha perdido las gafas, ahí las recupera. Ahora vuelve a ser Clark Kent. Joder. Se ve bien, ¿eh? Madre mía. Bueno, estamos jugando la versión de PC, ¿vale? No sé cómo se verá la de PlayStation 4, pero aquí se ve bastante viendo, ¿verdad? Vale, venga. A ver si me deja... Bueno, ahora mismo estoy manejando ya la cámara, pero no puedo andar todavía. Vale, ahora sí. Vale, eh... Botón derecho para grabar. Vale, presión. Vale, visión a la F. Y esto para hacer zone. Vale. Nice. Con esto corremos. Espacio a ver para saltar. Vale, bien. Bien. Joder, está... Está muy bien hecha la ambientación, ¿eh? Sí, díjalo, hello. Estoy perdido, dice el pavo. No. No parece que haya nadie alrededor. La verdad que se ve muy bien, ¿eh? Es lo que me está... Mira la luna, tío. Es lo que más me está llamando la atención, la verdad, ¿eh? Nice. Bueno, ya estamos escuchando susurros en la oscuridad. Ya empezamos. ¿Qué es lo que digo de este juego? Ya estoy escuchando gritos, tío. Pasos. Es lo que digo de este juego, que es que... Si lo juegas sin sonido, no acojona este juego, básicamente. Este parece la motocicleta del de Sao. Anda. ¿Y este quién es? Uy, uy, uy. Qué mal rollete. Vuelve un poco mal, parece ser, ¿no? No tiene pinta de que haya nada por aquí. Bueno, voy a ir donde estaba ese hombrecillo. Vamos a ver. Yo iría con eso encendido, ¿eh? ¿Eh? Que vayas con eso encendido. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees? Ajá. A ver, voy a llamar a la puerta. No. Vale, puedo abrirla. Este es el Rapel 2.0. Tiene aquí la mesa para jugar a las cartas y echar las cartas. Bueno, bien. Esto parece un tipo de granjero, ¿no? Diríamos. Bueno. Ah, vale. Esto es para esconderse en el armario. Un poco... Dios santo. Como hilo las palabras, madre mía. A ver. No grites, tío. ¿Esto qué es? ¿Una bomba? Ah, no. Son pilas. Sí, son pilas. Alcalinas. Alcalinas, sí. A ver. No, no. No hay nada por aquí. 0 de... Ey. 0 de 8. Vale. Ahí se va bajando la batería. No sé por dónde tengo que ir. Vale. ¿Por aquí puedo ir? Eh... Ah, para las ventanas, coño. Vale. ¡Ay! La puta madre. Hostia, puta. Yo me asustado por el sonido, tío. Tú te asustado, no sé por qué. Yo me asustado por el sonido, tío. Que hace... Me acabo la puta. Es que esto cojona, ¿eh? Sí. Oh my god. A ver. Vale. Aquí hay una pilita. Es que no veo nada, tío. Aquí está el granjero. Porque este hombre está en todas partes. Es como Jesucristo. A ver. Abrimos la puerta. Vale. Aquí hay luz. Eh... Vale. Para agacharnos. Perfecto. Vale. Hay que ir por aquí. Vamos por aquí. Vale. Vamos a ir corriendo. ¿Por qué? Bueno, así voy. Así es cojona más, ¿eh? A ver. Aquí no veo nada. Vale. Joder con la mierda de las hojas, tío. Vale. Vamos aquí. Aquí no se ve un pijo. Vale. Eh... Vale, vale. Perfecto. ¿Qué es esto? Una máscara con una cosilla, ¿no? Bueno... Eh... ¿Estos son cadáveres? Hostia. Eh... Parecen niños, ¿no? Sí. ¿Son niños? Joder. Tienen hecha la puta forma de la cruz, tío. Qué co... Joder. Sí, son... Joder. Qué puto mal rollo, chaval. Madre mía, hermano. Oye, hemos venido por aquí, ¿no? Sí, hemos venido por aquí. Ah, no. Ya no sé por dónde hemos venido. Vale. Hemos venido por allí. Joder, tío. Son anahilos huesos. Vale. No hemos venido por ahí. Hay que ir por aquí. A ver. Ya he pisado dos... Dos cráneos de niños, seguro. Vale. Vamos a investigar el pozo. No hay mucho que descubrir por aquí. ¡La puta madre! ¡Qué cojones! Esto... ¿Qué coño es esto, tío? Se parece el bicho ese del Half-Life que estaba pegado en el techo, ¿verdad? ¿Qué cojones? Left-Alt. Vale. Esto es para mirar atrás, ¿ok? Se apagó la luz, evidentemente no se ve nada. Vale, vamos deprisa. ¡Lol! ¿Qué cojones, tío? Vale. Ok. Mira, pone la resolución y todo de la cámara ahí de abajo, chaval. 1920x1080. No, no, no. Me quedo sin pilas. Me quedo sin pilas. Vamos, vamos, vamos. Me quedo sin pilas, ¿eh? No, no, no. Tengo que ahorrar batería. What the fuck, tío. ¿Qué es este sitio? ¿Qué coño, tío? Un instituto. ¿Pero qué hacemos en un instituto? Vale, pillo pilas. Me hace falta. Ah, vale, ¿que tengo las pilas al máximo o cómo va esto? No, a ver. No puedo coger las pilas, tío. Ahora. Me tenía que agachar. Bueno, aquí podemos ver el mapa del mundo, ¿eh? Madre mía, mira. Ahí está Spain. Sin la luz, mira. Ahí estamos nosotros. Vale. Aquí me llama la atención, me llaman mucho la atención los pósters, ¿sabes? Porque los creadores pueden querer decir cositas con esto. Vamos a verla ahora. Muy bien. Aquí, bueno, no hay mucha, mucha cosa, la verdad. Vamos a ver. Abrimos la puerta. No se abre la puerta. Hemos abierto esta puerta, no nos ha dejado. Vamos a probar con la otra. Vamos a probar con la otra, venga. Ah, mira, ahí sí puedes entrar. Pa'lante, pa'lante. Dale al botón derecho, clic derecho. Ahí, a la F. Pero es que tú ahora no te salen los controles. ¿Vale? Hostias. Hostia, un instituto loco o así a cojones, ¿eh? Vale, cerrado. Vamos por allá. Algo ha oído. Algo ha oído. Sí, se están abriendo y cerrando puertas, ¿eh? No me digas. No voy a decir nada. Esto me está recordando ya el Outlast 1. Nada, está todo cerrado. Hostia, alguien se está riendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso digo que este juego es más sonidos que otros. Bueno, la taquilla. Ojo a la taquilla. A ver, con la taquilla. ¿Qué es esto? Música, ¿no? Una caja de música. Dale, dale cuerda. Bueno. Pues nada. Y ya está. Ahora me va a sorprender algo. Yo lo sé. ¿Qué es esto? Eso es una carta. Bueno, bueno. Hostia. Joder. Vamos a ver, ¿qué pasa? Recarga, recarga. Pilla la pila. Ahí, ahí. Estoy escuchando ruidos. Tío, ¿hay algo, no? Sí, hay como una especie de sombra, ¿no? Puede ser que nos persiguió. Bueno. Bueno. La taquilla. Hostia. Hay algo, hay algo. Algo hay. Llámalo energía, llámalo. Que sí, que sí, que hay como algo. ¿No lo ves? Sí. Creo que es la sombra de Lootlass 1, ¿no? La cosa esa rara. No lo sé, pero me he perdido. Que crearon. Puede ser. Me he perdido. Joder. Hostia, ya. Joder. Hostia, ya. Me hace. ¡Joder! Hostia, ya. Bueno. Dale, dale. Yo pensaba que ya. Vamos a ver. No te han matado, no te han matado. ¿Pero qué ha pasado? Pues no lo sé. Te ha pillado el bicho ese. El bicho del... Está quejándose. Madre mía. Joder, madre. No, no apagues, que si apagas... ¿Pero qué es esto? Ah, pues mira, es una entrada a otra dimensión. ¿Cómo? La taquilla. ¿Pero esto está bien o...? Escúchame. Es un bug. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es un bug. Tienes que entrar por la ventana, eh. Tú, reloj, baterías. Sí, recarga, recarga. Pero no. Me parece a mí que tienes que salir por la ventana, eh. No. No. ¿No? La ventana... No, no. No se puede. No. Vale, pues continúa. Hay que ir por aquí. Continúa, pues. Bueno, una niña. Jessica. Jessica, dice Jessica. Hostia. Hay una personita ahí colgada, eh. Sí, allí podemos apreciar. Pero no pongas la luz, porque hay luz. Sí. Porque hay luz que destella. Bueno. A ver qué va a pasar. A ver... No, exit. No, no, no. No tiene pinta de que pueda salir. Hostias. El bicho del hotlight. Ya está ahí. El bicho del hotlight. Qué pesado el bicho del hotlight, tío. Yo que tú no pasaría por ahí, eh. Hay manos ahí, ¿no? Hay manos. Hay manos. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué coño, tío? Vete por un lateral ahí, por la esquinita. ¿No? Sí, ¿verdad? Agachado. Ahí, 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 ahí. Ahí no te pueden coger. Ah, mira. Se han ido, se han ido. Cuidado. Cruza rápido. Vale. Hay dolor. Vale. Hostia. Hostia, chavas. Algo tendrás que hacer. Corre. Esto no se mueve, Roe. Algo tienes que poder hacer. No, no, no. Algo tienes. Podrás correr. Sí, 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 sí. Mira, mira, mira. Corre, 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 corre. ¿Cómo? ¿Cómo? Al ship de toda la vida. Como en el nitro del mosuante. Vale, vale. Lo tengo, lo tengo. Vale, pon la cam, pon la cam. Ahí, ahí, ahí. Corre, corre. Madre mía, esto me recuerda a la película de señales, tío. Me he perdido. El jardín este parece la película de señales, tío. Con todas las hierbas ahí. Ahí es muy progresal. Vale, cuando estés cansado, deja de moverte rápido para recuperarte más rápido. ¿Viene alguien? No. Es lo que tiene el cardio. Hostia. Hostia, esto parece el Resident Evil 5, tío. De esconderme. Los granjeros, tú métete entre la maleza. Me están rodeando. Métete entre la maleza. Entre la maleza, loco. En las hierbas. Métete entre las hierbas. Volvemos al juego. A ver. Me ha dejado a mí la parte más aterradora. No sé para dónde hay que ir, sinceramente. Vale, las luces vienen por ahí, así que vamos a ir en el sentido contrario. Esto me está recordando... Ah, Jura Six Park, te lo juro. Me va a aparecer un velociraptor por aquí. Y me va a comer. Vale, por aquí... No. Vale, por aquí hay vallas. Vale. Oh, 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 oh. Esto no es bueno. Esto sale... Mira, ¿sabes qué me está recordando esto? A la escena del Señor de los Anillos cuando salen corriendo en la primera película. ¿Me está recordando a eso? Cuando salen de la comarca. ¿Por dónde tengo que ir? Por donde estábamos. Pero que me van a ver. Que no, no tienes que escapar. Por ahí, por ahí. Vale, ahora, ahora, ahora. Está camino despejado. Por aquí, izquierda, izquierda. Tú que estoy mazo cansado, tío. Que no, que no. Por ahí, por ahí. No, no, no. Aquí no. Ah, por ahí. Por aquí. Que estoy cansado. Space beer to hide. ¿Qué dices? Bueno. Está de aquí. Oh, me han visto. Me han visto. Me han visto. Oh, shit. Por ahí, por ahí, por ahí. Corre, perdigón. Corre como el viento, perdigón. Vale, yo sigo el rastro de mis cojones. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Puedo saltar? Mira, pillo una pila. No, no puedo saltar. Puedo. ¡Coge la pila, hostia! Vale, vámonos. Corre, corre. Corre, pequeño. Estoy escuchando los pasos del otro. Me estoy... ¡Ay! No, no. Me matan, me matan, me matan, loco. Me matan. Me matan. Corre rápido, pequeño perdigón. Tú, tío. No sé dónde tengo que ir, ¿eh? Vale, 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 vale. Es aquí. ¡A los palets! Los palets salvan la vida de la gente. Claro que sí. Ahí estamos. No me lo puedo creer, tío. En serio. Joder. La puta madre. Me persigue. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me cago en la puta. Quita, quita. Me he parido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por dónde tengo que ir, tío? ¡Que no veo nada! ¡Me cago en mi sombra! ¡Buah! Machetazo. Dios, madre. Complicado, ¿eh? A ver. Tengo que... Tengo que coger por aquí, vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Por aquí. Esto parece el de Ad Light, tío. El de los zombies. Vale, 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 vale. Eso es... ¡Oh, my fucking God! No te escurras ahora. Mierda. Otra vez las gafas, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué coño? Pero bueno. Me lo ha dejado... Sin testículos. Pues nada. Aparcado. Mira.